11 con 6 minutos. Bueno, vamos a entrevistar al Diputado Nacional Eduardo Fernández, del Frente de Todos. Eduardo, ¿cómo le va? Mi nombre es Andrea Bertanogli, lo estoy saludando. ¿Cómo le va, Andrea? Buen día. Buen día a toda la gente de las varillas y alrededores que seguramente llegan con su transmisión. Así es, bueno, tenemos el gusto, ¿no?, de estar desde aquí, desde nuestro lugar en la patria. Y bueno, Eduardo, usted ha estado por acá, conoce mucho de la realidad de las varillas, ha estado en BAUNI también, y bueno, queríamos establecer esta comunicación con usted para hablar de las distintas miradas, de las diferentes posturas que hay, de un tema que yo creo que nos preocupa a todos. Nosotros tenemos aquí el dato de nuestra región ampliada, nosotros salimos con diarios digitales, con televisión en una amplia región, y hemos tenido que difundir, por ejemplo, con este caso que tanto nos preocupa, que es el caso Vicentín, hemos difundido algunas de las deudas que tiene Vicentín, millonarias, con cooperativas, con productores, que le ponen el esfuerzo, que hicieron todo lo que tenían que hacer, entregaron los granos y no se los pagaron. Y bueno, vemos que está la deuda, vemos que está la preocupación también por otro lado de un sector grande de productores que no les gusta este tema, esta palabrita expropiación con este avallamiento a la propiedad privada. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Una preocupación más en el medio de la pandemia. Sí, bien lamentable. Mire, la preocupación del Gobierno Nacional, de los diputados que lo acompañamos, ha sido fundamentalmente ante esta situación de crisis que viene desde el año pasado, no la ha producido este Gobierno, sino la han producido políticas de Gobierno, paradójicamente, de un sector que Vicentín apoyaba mucho, es el aportante más alto, por lo menos en lo legal, de la campaña electoral del expresidente Macri. Y durante ese periodo ha adquirido un pasivo que afecta, como usted bien dice, a trabajadores, a pequeños productores y cooperativas, al Banco Nación, a la AFIP y a bancos internacionales que son los que están pidiendo en el exterior, han entablado ya demandas judiciales en sede de Nueva York y también en Paraguay, por maniobras o sospechas de maniobras. Yo no voy a convertirla de torteza en esta idea de que tenemos desde el frente de ir por la unidad y por la recuperación para levantar la Argentina entre todos en medio de esta pandemia, de calificar. Pero sí está seriamente sospechado y en manos de la justicia van cayendo todos los días a tribunales y de diversas causas que dejan en duda la capacidad o la intención de los administradores y accionistas principales de Vicentín. Ante de todo, la propuesta es salvar la unidad productiva, importantísima, salvar los intereses de los pequeños productores y los trabajadores de las empresas nacionales. Hay acreencias también de empresas nacionales que dejan dificultad, sobre todo el packaging de Córdoba también. Y las acreencias que son de todos y que paradójicamente esta palabra que, como dice usted bien, trae una reacción que es expropiación, paradójicamente este grupo, estos directivos, han expropiado dinero de todos los argentinos, que es lo que han hecho porque el Banco Nación, lo que los más de 300 millones de dólares que le debe el grupo al Banco Nación, el dinero y depósito de todos los argentinos, y también de los productores, paradójicamente, en la composición de depósitos del Banco Nación, hay una altísima porción de depósitos de productores rurales, es decir que también le deben por ese lado plata de todos. Y a la AFIP y a aduana, con juicios ya perdidos, en una suma que también llama la atención, esta no se corresponde a la que tienen los órganos de administración, a la que han declarado en el concurso preventivo, lo que va a ocasionar otro conflicto judicial. Es decir que estamos hablando que más del 27, 28% de las acreencias son sectores vinculados al Estado, porque no es solamente el Banco Nación, el Banco Provincio de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires. Ante esto, lo que se está pretendiendo es salvar la empresa. La despropiación es una alternativa, pero si hay otras alternativas, el presidente de la Nación y el que le habla, hemos entablado conversaciones con productores agropecuarios preocupados por esta situación, y siempre estamos abiertos a una mejor propuesta que lo que ha concretado el gobernador Perotti, en el día de ayer ante el juzgado y la inspección de justicia de la provincia de Santa Fe, ante el juzgado, ante la justicia como corresponde. Una aclaración, nunca, nunca, aún expropiando, por esta cuestión de no ser certero en la palabra, el concurso preventivo terminaba, se compraba o se expropiaba una empresa concursada, es decir, la justicia va a seguir actuando más aún, debe actuar porque debe determinar el origen y la razonabilidad del manejo de la empresa para determinar las conductas. Usted sabe bien, el concurso puede terminar en una quiebra, pero también puede terminar en una quiebra fraudulenta con figuras ya de tipo penal, además económica. Claro, claro, ya como para delimitar ya o delimitar las responsabilidades, porque no es solo cuestión de decir, bueno, uy, llegué hasta acá, tengo esta deuda, no pago, bueno, que cada uno haga lo que pueda. No funciona tampoco así el sistema privado. Ustedes, fíjese, por una cuestión que usted se refería también, que ha traído inquietud, trajo movilizaciones el día sábado, y que lamentablemente han sido orientadas por un sector político donde no se vuelca toda la información. Usted imagínese, yo le digo a ver a sus oyentes en razonabilidad, pónganse en lugar del presidente Fernández, de nuestro gobierno. Las dificultades que hay en medio de esta pandemia, que estamos sufriendo día a día con más contagios, o sea, con posibilidad de tener hospitales saturados, la verdad que es un dolor tremendo. Y vemos que las protestas, cuando le acercaban los periodistas de todos los signos, le acercaban a la gente, en realidad hay una que salió en una radio, la más extendida de Córdoba, que a una mujer le dice, y vengo por odio, odio a esto, odio a lo otro, odio a lo otro. Y repitió cinco veces odio, y se da cuenta hasta el periodista le había dicho. Dice, bueno, sí, está mal odiar tanto, pero... Y veíamos las expresiones, entonces, eran anti-cuarentena, anti-gobierno, anti-expropiación, en defensa del anterior gobierno, y la verdad es, exacto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, el llamado que hacemos a la responsabilidad, y cómo nos tenemos que manejar nosotros es, es decir, estamos buscando soluciones, a ver, tenemos que pagar una deuda externa que no adquirió este gobierno ni los argentinos, y que hay que determinar, y hay una bicameral que está analizando su... cómo fue adquirido, y si hubo responsabilidades, sí o no. Están surgiendo todos los días los espionajes ilegales. Están surgiendo testigos que manifiestan que fueron apretados para ir a jueces. Pero todos los días, ustedes sigan los diarios, algunos diarios sobre todo, lo reflejan. Pero la tremenda preocupación de tener un país parado que venía tremendo, en una tremenda situación económica, donde tuvimos que declarar nueva emergencia el 20 de diciembre, donde hubo solamente 54 días áviles sin aislamiento social preventivo y obligatorio, que paralizó muchísimas de las actividades que hoy se empiezan a poner en funcionamiento en las provincias. Y usted piensa, a ver, ¿alguien en su sano juicio cree que nosotros hemos premeditado esto para quedarnos con una empresa? ¿Alguien le entra en la cabeza? Esta situación de análisis en un gobierno que es el que más ha volcado medidas y apoyo económico para salvar empresas, para salvar propiedad privada y trabajo en la historia del país. En este corto tiempo, con las diversas ayudas, moratorias, subvenciones de tasa de interés, es decir, hay que ponerle razonabilidad a esto y pensar en todo, no pensar en un interés individual egoísta a veces que está movido más por pasiones ideológicas que por soluciones para el conjunto del país. Bueno, hay posturas muy encontradas. Nosotros hemos visto, hemos realizado la cobertura de la marcha, que ha sido muy importante aquí en Las Varillas, fue eje, ¿no? Porque estuvo la participación de una amplia región. Y hay gente de... Nosotros acá nos conocemos, muy, muy preocupada por esto, ¿no? No sé, cuando hablamos de parecernos a Venezuela, por ejemplo, hay gente que realmente está convencida de esto. Yo acepto la preocupación, yo vengo de la dirigencia empresaria, yo le dije a alguno de los dirigentes empresarios, en el mes de noviembre, en octubre, y antes de las elecciones, desde agosto, septiembre, octubre, veníamos pagando tasas de interés para descontar un cheque del 110, 120 por ciento, y si hubo una moto A, ustedes tienen varias en la zona. Sí, también. ¿Saben? Pregunte cuánto cobraban. ¿Eso no era una expropiación? ¿Para quién? Se premiaba la especulación. Viene un gobierno que promueve, que es de consenso, porque somos un frente, un gobierno de coalición, que propone poner a la producción y el trabajo como eje de creación de riqueza por sobre la especulación. Y todas las medidas van en ese sentido. Hemos bajado las tasas de interés, hemos desendeudado el sistema financiero, es decir, el Estado se desendeudó con el sistema financiero para darle más capacidad prestable y que cumpla el rol social y económico que tiene que jugar. Pero, le repito, este es el gobierno que más ha garantizado la propiedad privada y confundir lo que pasa con un sector, con la patria. Hablar de la Constitución y agarrar solamente la frase, ni siquiera un artículo de la Constitución, agarra la frase, cortan en la coma y le ponen el punto, y se agarran de ese isla. Y la verdad que nuestra Constitución habla de un gran acuerdo nacional, de un gran contrato social, y en el contrato social entran todos los argentinos. Entonces, seguramente no estuvieron ni trabajadores, no hubieron muchos de los productores que están en acuerdo en que el Estado intervenga. Antes se fijaban en lo que decía el extranjero, y ahora el Comité de Bancos Extranjeros opina favorablemente a una intervención necesaria del Estado, porque lo que pretenden es salvar a los empresarios y que la plata la ponga otra vez el Estado. Es una locura. Entonces, lo que se trata de poner lógica en todo esto, iniciar una nueva etapa, y que los sectores de oposición reconozcan que la inmensa mayoría del pueblo argentino votó por un cambio económico, social que ponga al trabajo y la producción que no estaba en nuestra plataforma estropear empresas. Y para la credibilidad de la política lo único que estamos haciendo es cumplir a rajatabla el compromiso electoral. Entonces, ¿qué hacemos? Respetamos las movilizaciones, pero me hubiera gustado que cuando cerraron 25.000 empresas, se perdieron más de 210.000 puestos de trabajo, se endogó el país, nadie salió con la bandera argentina a manifestar. Y ahora lo tenemos que pagar entre todos. Ese es el otro problema que tenemos. Y vamos a tener que cultivar mucho más la teoría y la responsabilidad de la solidaridad, porque estamos en una situación gravísima en lo económico, en medio de una crisis económica mundial enorme, que es igual a la del año 29, y muchos dicen que es más profunda todavía. Eduardo, usted que conoce, y un poco tratando de mirar para adelante, y un poco tratando también de que estén presentes todos los sectores, porque para el trabajador de Vicentín y de todas las empresas vinculadas a esto, es necesario que se mantenga la fuente de trabajo, para el productor es necesario que le paguen. Bueno, lo escuchaba en una nota al señor Pedro Salas, que es el presidente de Sociedad Rural Córdoba, y hacía una analogía a qué podría pasar lo que pasó acá con PAUNI. Sí, lo que se trata es justamente dentro del marco de soluciones, y si ustedes han tenido oportunidad de leer, porque se ha publicado, y cómo será el marco democrático que estamos imponiendo, que antes de ser presentado en la justicia, fue publicado el escrito que la Inspección de Personas Jurídicas en Santa Fe presenta, y en uno de los ítems justamente habla de la participación de cooperativas, productores y empresas vinculadas al sector, en la dirección y en la propiedad de la empresa, entonces por eso se habla de una salida tripartita, está muy bien explicado, por eso se está buscando alternativas, no me va a escuchar a mí como diputado de evitar expropiación o muerte, nosotros estamos totalmente ajeno a producir grietas sociales y económicas en un momento en que estamos propugnando que entre todos salgamos de esto, y me parece que muchos productores han sido tomados en su buena fe en esta idea de defender a uña y diente su propiedad porque proviene del trabajo físico a veces de muchas generaciones de traductores con un enorme sacrificio, yo recordar que los cuatro años anteriores recorrí como representante de Pines y veía como la industria láctea fue destruida y como nuestros pambos fueron destruidos y como veo que en esta movilización tiene una enorme carga ideológica respetable pero que no propone soluciones la solución que puede llevar el CEO de Vicentín al presidente y al ministro que lo dejaran a ellos o que se hicieran cargo pero a ellos no les tocaran ni lo investigaran es decir la gente salió pidiendo que dejemos actuar la justicia es lo que estamos haciendo más aún lo vamos a promover seriamente que investiguen la justicia yo no sé si hay otros sectores o responsables que quieren que se investigue también se lo tendrían que preguntar los productores salieron en defensa de una empresa pero de empresarios seriamente sospechados y que se pregunten cómo en el área más rentable del país que es el sector de agroexportación se aceptan las excusas ellos saben cómo es cómo va a decir que es por el tipo de cambio con el tipo de cambio por la devaluación todos los agroexportadores ganaron plata no perdieron y los créditos se van y los obtuvieron para prefinanciar las exportaciones dónde está el dinero no le llama la atención por qué no se publica a letra de molde que 72 horas antes de presentar el concurso vendieron la principal empresa por 122 millones de dólares nos enteramos en el país sabe de dónde se sale esta cifra y esto de los tribunales de Nueva York porque se sienten perjudicados y es por eso que han empalado la demanda los bancos extranjeros dentro de los cuales está el instrumentador del Banco Mundial que es el CFI entonces la verdad estamos actuando en defensa de los intereses del país de los intereses de todos procuramos la mejor salida y se asutan con las palabras expropiaciones usted en el campo usted vio las rutas las autovías incluso hasta hasta los caminos provinciales todas esas tierras han sido sujetas a expropiación porque lo primero que hace el Parlamento Nacional donde se va a discutir si se gana en casa es el interés público hay un interés público por lo tanto poner mente en frío no dejarse instrumentar nosotros somos los principales interesados como diputados de la Nación a que haya una división de poderes que haya respeto de poderes pero le pedimos a todos los ciudadanos a la ciudadana y sobre todo a los productores que se tomen un tiempito y analicen a fondo este gobierno este diputado está relacionado con un montón de productores también se ven con peligro esta acción corporativa y hay muchísimos productores muchísimos que no están de acuerdo de esto y están perjudicados donde están los más de 2600 productores no creo que haya ido a defender que lo han estafado es medio raro eso y si la voz de los que le están debiendo el dinero no lo hemos escuchado tanto es cierto está faltando está faltando también seguimos mucho lo que dice ACA de las cooperativas argentinas también porque bueno tienen mucha deuda de cooperativas de una amplia región que si no los ayudaba ACA ya no iban a tener un futuro muy muy oscuro por eso el llamado es que reflexionemos que resolvamos esto en el marco democrático de la justicia y que tengan la tranquilidad que este gobierno nacional los integramos sectores que íntimamente piensan que no hay que volver a un pasado de enfrentamiento que es demasiado grave la situación que el microclima que a veces viven también las zonas que se han manifestado fíjense ustedes la mayoría son las que menos problemas han tenido con respecto a la implicancia del aislamiento y la situación económica que hay millones de argentinos muy angustiados por su situación económica por su empleo que tenemos que integrar un país solidario entre todos y que lo que está propagando el gobierno nacional es terminar de una vez por todas con el país de la especulación y del que hace el negocio y termina pagando el Estado hay muchos muchos de los que hoy aparecen criticando esta situación y se han enriquecido hablan mal del Estado pero su riqueza proviene históricamente del Estado entonces y el pequeño productor que lo ha hecho con su trabajo lo sigue haciendo con su trabajo el pequeño empresario a veces lo hacen jugar un rol y donde cuando hacemos las cuentas los que se benefician son pocos y nosotros tenemos que seguir trabajando los argentinos tienen que seguir pagando y nos parece que hay en algún momento en que hay que decir basta nunca más esto si no va a ser difícil construir un país serio donde valga la pena trabajar y producir bueno diputado Eduardo Fernández yo le agradezco el tiempo que nos ha dedicado a nosotros nos interesa este tema de que nuestro medio tenga distintas voces porque tenemos el convencimiento de que si salimos tenemos que salir todos juntos el tema que se nos complica la argentina se nos complica pero es la única y en el congreso de la nación estamos tratando temas y fíjense ustedes como han sido las votaciones no estamos llevando al seno cuestiones que dividan porque el compromiso nuestro es justamente superar la pandemia y superar la pospandemia de la situación económica no echándonos culpas pero sí respetando la justicia que investigue sí sin apretar sí sin espiar al que no le gusta y sí respetando al que trabaja y produce por eso estamos propagando reformas impositivas reformas el sistema financiero y estamos negociando con los acreedores externos a partir de que no sea con el sufrimiento de nuestro pueblo así que en eso estamos y vamos a seguir firmes en eso nosotros dialogamos lo que tenemos principio y respeto por la inmensa mayoría del pueblo argentino que votó esta opción muy bien bueno muchas gracias por favor que te guste buen día buen día para el diputado nacional de frente de todos Eduardo Fernández con la defensa que él estaba realizando también a través del análisis que realizan desde el frente de todos de esta situación de Vicentín plateaba hay que asegurar de que siga la empresa de que siga adelante con bueno los lugares para los trabajadores con buscar la manera de pagar a los productores y bueno ahí no están cerrados a las propuestas habló también de la propuesta del gobernador Perotti no no solo dice no voy a estar yo con la bandera de la expropiación lo importante es lograr solucionar este gran problema económico que tiene la empresa Vicentín y bueno y que la justicia investigue esto es lo que nos decía el que la justicia investiga porque lo ha comenzado esto esta investigación de los bancos internacionales en cortes se han hecho presentaciones en cortes de New York hay dudas acerca de el destino de los fondos de la empresa Vicentín los créditos tomados a dónde fue el dinero eso es un poco lo que se estaba planteando también el diputado Eduardo Fernández bien bueno todas las voces aquí en la mañana de la vive que se